Ya se está lloviendo, ya miren Hola Cacen, bienvenidos, continuamos con el Xero Loco 1, 2, 3 Ay, la sirena se me lleva Vaya Vamos con la otra, vamos, ganando los niños Vaya Vaya, viene Jenny bloqueando Vaya, vaya Vaya Hijo de madre Vaya, hoy viene Xiomara otra vez con el primero ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero? Boris Boris Vamos Xiomara Con Brian Con Brian Con Brian Con vos va Si querés, si no te quedas Si, aquí he comprado Ah, se puede quedar ahí ¿Puedes decir? Si, lo puedo creer Exactamente puede mover Vaya, si que hay botes y dices Vaya, ahí se queda Paja, me voy a mover aquí No, hasta dijo Ajá No, bien, bien Dírenla Usted viéndola así yo siento que no mire ve con un gran tujo a Chacalimba este marvin baño se convirtió con un montón de cocas si se levanta le invito a una coca ese animal ya se arruinó porque tiene un montón de cocas encima si se levanta le invito a una coca mi coca dos cocas le dieron uno 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 Sí, sí, ellas van ganando. Dos puntos más y ganamos. Ella. No, 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 no. Sí, 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 sí. A los 500 puntos, eh. No, 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 no. Vamos a 459. No, vamos a repintar aquí. ¿Vas a repintar aquí? ¿Cuá, cinco? A ver, tengo un eclipse quizá, Liceo. Hoy la otra. Vuela. En un eclipse. ¿En un eclipse? Sí. Vaya, vamos el pasado. Vierta a vierta. ¿Qué? A ver. ¿En un eclipse? En un eclipse, vamos a un eclipse. No, 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 no. Y a una etapa. La mejor día de hoy. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya ven! ¡Jajaja! ¡Unos! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay Dios! ¡Faya! 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 ¿Dónde ganamos con los barros? Ni ganaron Me mataste Me mataste ¡Ja, ja! ¡Ay, hasta hoy! está bueno el de cerca en la calle ¡Dio guarde! ¡Ya no está jugando, papá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!